Voy a cantar un corrido, la historia les voy a contar Barceló Castro nació en el rancho del Descartal De Zacatecas su estado, esa es su tierra natal Él supo donde nació, menos donde fue a quedar Él tenía dieciséis años cuando a California miró Traía en su mente una meta, de ponerse a trabajar Comprarse una trocona, para poderse pasear Y regresar a su rancho, donde dejó a su escapar Pero él nunca imaginaba, lo que le iba a pasar Que en los Estados Unidos le fueran a detectar En su cuerpo una verruga que no pudieran curar Porque era cancerosa, esa enfermedad final Marcelo Castro Ortega Se tenía un porvenir Iba a cumplir veinte años, el veinticinco de abril En el dos mil credos cumplía, pero no lo logró vivir Ahora se encuentra en el cielo, al señor le fue a servir Cuando él estaba enfermo, le dijo a sus papás El día que yo me muera, me llevan al mezquital Ellos pensaron diferente, quedó en la ciudad de Irvine Para cuando él cumpliera años, flores poderle llevar Efrén y Lupe su esposa, ahora muy frises están Ellos tenían cuatro hijos, y quedaron tres nomás Porque Rafael y Fidel siempre van a recordar A su hermanito Marcelo, que ahora ya descansa en paz Vuela, 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 palomita Vuela, vuela, palomita Vuela con rumbo hacia el cielo De Luis Pesilo y de Castel Padres, hermanos y abuelos A su tío, margaro y Fidel Gracias a las edades del cielo Aquí termina el corrido Compuesto al joven Marcelo Marcelo Castro Ortega se llama Marcelo Castro Ortega se llama